La cirrosis es una enfermedad hepática crónica causada por el virus de la hepatitis, el alcohol u otras causas. En pacientes con cirrosis descompensada aumentan las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios. Los pacientes y sus familias cirróticos descompensados tienen muchísima ansiedad cuando ingresan por los síntomas de esta descompensación que es encefalopatía, hemorragia digestiva alta, peritonitis bacteriana y ascitis. Y además algunos pacientes nos dicen que no se están tomando la medicación. En el hospital La Fede Valencia, el equipo de enfermería de la unidad de hepatología, ha puesto en marcha un protocolo educativo que permite disminuir la estancia y las visitas de los pacientes con cirrosis al centro sanitario, a partir de un trabajo de investigación realizado en 103 pacientes. Nosotros empezamos hace dos años y medio. Nos fijamos en el programa que tiene insuficiencia cardíaca en el hospital de educación al paciente, sabiendo que está teniendo muy buenos resultados. El trabajo consiste en educar sobre su enfermedad a pacientes con cirrosis descompensada y sus cuidadores principales. Así, cada paciente conoce mejor los síntomas de alarma, comprende la importancia de las medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas y participa en su control. Una cosa que nos ha sorprendido es que la mayoría de los pacientes que han ingresado son alcohólicos, de ambos sexos. Y entonces, esperábamos que el paciente se tomara la medicación, eso lo ha hecho, pero es que además la mayoría, salvo cuatro o cinco, han dejado de consumir alcohol, que esto ha sido una sorpresa para nosotros, que no lo esperábamos. El paciente ha aprendido a cuidarse, sabe cuándo tiene que venir a urgencias, cuándo tiene que venir al hospital o a su médico cabecera, con lo cual no ha colapsado el hospital, ha dejado de ingresar, ingresa menos, viene menos al hospital de día y viene mucho menos a urgencias. El trabajo fue seleccionado entre las 20 mejores comunicaciones orales presentadas en el último Congreso Médico Nacional de la Asociación Española para el Estudio del Hígado y se ha presentado también en el Congreso Nacional de Enfermería en Patología Digestiva. Ya son varios los hospitales que han mostrado su interés por poner en marcha este protocolo y el propio hospital ha abierto una consulta de enfermería específica. Gracias a este estudio se ha abierto una consulta de enfermería en el hospital, con lo cual esta semana yo acabo de ver al último paciente, en el último proceso ya, y cuando acaban el estudio pasan ya a consulta externa, que la compañía de consulta externa sigue el seguimiento, tanto a los que hemos educado como a los que no, a los que no, los empieza a educar ella, la compañera. Desde este servicio se realiza el control y seguimiento de los pacientes, a quienes se les educa e informa en su autocuidado para que sean responsables de su salud.